Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow, claro que sí, estamos listos para Laura, no está de más rendón Faltan unos cuantos minutos y esto se está llenando, ya la gente está escribiendo como loco Ahí estamos disfrutando, déjame crecer un poquito más, ya crecí, ahora sí, ya crecimos un poquito más Laura no está, faltan solamente un minuto nada más para por fin disfrutar un tema que estábamos esperando desde hace mucho tiempo Se está activando, está empezando la gente a entrar aquí en tu canal y no falta un minuto, se ha disparado el chat La gente que estaba en el red carpet estaba esperando que solamente terminara el red carpet para venir para acá Solo faltan unos segundos y yo te invito a que no te pierdas mi video Reacción en Vivo Donde tú vas a interactuar conmigo en breve, ya hay 3.000 personas, esto está creciendo Es una locura, va a salir el video, ya falta casi nada, nada, nada Ya viene Laura no está, estoy emocionado, faltan 25 segundos Solamente estoy súper emocionado, se me va a ir la voz en plena reacción, no puede ser Vamos con todo, 20 segundos, Laura no está, Laura sí está, Laura está aquí en tu canal Reacciona You Know Nos vamos con todo aquí en tu canal You Know con el tema de más rendón Y nos vamos todos a la cuenta regresiva 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nos fuimos You Know, brah Laura no está, Laura se escapa de mi vida Wow, Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida, esto está increíble Oye, ¿quién es Laura la que está sentada allí? No lo puedo creer, esa es Laura, pelo negro, la conocimos Yeah Oh, you know Empieza suave, pero viene con mucha fuerza el You Know en la casa Woo, sí Wow Riquísimo, rock, rock, rock and roll Lo había prometido, decía que venía con estilo de rock and roll Y lo está rompiendo, vamos a correr para acá, epa, vamos a frecha para acá, epa Ahí está, vamos con todo, nos fuimos Woo Hey, hey, hey Yo lo sé también Ni en mi piel tampoco Hey Besarte a ti pensando en ella, está hablando con Laura Laura no muestra su cara, esto es increíble, qué video más increíble Cómo está vestida, yo no lo puedo creer Estamos aquí en tiempo real Y vamos a disfrutar esa reacción ahora con ustedes en tu canal You Know Woo Hey De una tregua Increíble Me encanta cuando sube ahí, no quiero pensar más Cuando la cantó en la academia, para mí de las mejores canciones que ha interpretado Mar Rendón, increíble La está rompiendo con su tema, Laura no está Laura sí está, y está aquí en tu canal You Know Yes Woo Con mucha fuerza Me encanta Sí Oh Hey Yo lo sé también Dale like Tremendo rock El jeans, el río, la quebradita Como lo quieran llamar en tu país Esto es una locura, Laura no está Mar Rendón, video oficial, reacción oficial En tu canal You Know Eso Wow, esa es la parte Y se fue Laura Laura desaparece La agarramos y la desaparecimos en breve Qué locura Oh No lo sé Increíble video en el bosque, en la selva Ese jeans con la basta va a volver Esa moda ya está de vuelta La acaba de pegar más rendón Los jeans con la basta ancha Que le decimos en mi país Basta de elefante Está espectacular Oh Laura quizá Ya lo olvido Uh Qué canción más increíble Me encanta el flow Los lentes La camisa El cabello El peinado Bien como antiguo Bien setentón Me gusta el flow setentero Oh Fire On fire Increíble ¿Quién me quita en este frío? Tú Con tu calor Con tu like Con tu corazón Nos fuimos Wow Wow Fire No lo sé No lo sé Increíble Muy dura canción Durísimo canción Durísimo flow Esta canción está demasiado dura Esta canción es de 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 Laura De Laura De Mar Rendón Olvídate de Neck Con esta reacción Estoy sin palabras Estoy temblando Estoy muy emocionado Estoy escuchando La estoy escuchando Con miles de personas En tiempo real Y están escribiendo Como loco Y me vuelvo loco También yo Increíble Yo Yo lo sé Quédate Quédate Sí Quédate en tu canal You know Viene el grito Que me gusta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yeah Espectacular Mar Rendón La rompió Con esta canción Qué locura Impresionante Puede ser Difícil para ti Difícil para ti Me encanta Me encanta Pero no Puedo olvidarla Todos la cantamos con ella Por eso creo que es la canción Que más duro se ha escuchado En estos momentos En todo YouTube Con fuerza papá Ahora Demasiada fuerza Demasiado flow Más que existente Yeah Eso me encanta El poder que tiene Mar Rendón Con esta canción La ha resucitado La ha devuelto a la vida Tiempo 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 De no escucharla Con este flow Esto es increíble Yo tengo muchas cosas Que decir de Mar En este video Mar es increíble Lo que ha hecho Mar En este video Es increíble Ha unido Generaciones Que nos gustaba Esa canción Y la ha vuelto A traer A los primeros lugares Del mundo Musicalmente Hablando Spotify YouTube La red que tú quieras Papá Esto está viral Mar Rendón Me encanta La potencia La fuerza Recuerda Que tiene 19 años Y esto está En penas Comenzando Este dolor Yeah Me encanta Muy fuerte Laura Me robó Me robó Tú no me robes el like Dame ese like Ese like es para mí Esto es demasiado Muy potente El video Esto es increíble Se va a acabar No puede ser Yeah Yeah Me robó Y se acabó En él Me robó Y yo espero también Que a ti te haya gustado Esto fue una locura Laura no está De Mar Rendón Porque ya Olvídate de Neck Esto es Laura No está De Mar Rendón Yo no te puedo decir Esto fue increíble Y se acabó ahí Que super video Que presentación No me decepcionó Ahora vamos a ver Una reacción En vivo De esto También Se ligadito Yo sé que te vas a meter Para allá Te espero allá En el video En vivo Donde tú eres el principal Protagonista Así que nada Espero que te haya gustado Este video Si es así Dale like No olvides suscribirte Laura no está Ya Laura está aquí Y está en tu canal You know You know Bra Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah